A continuación vamos a hablar de la gran oportunidad de mercado que se le presenta al FC Barcelona, hablaremos de lo último del partido de este domingo contra el Sevilla y de la acusación del representante de Sergi Roberto sobre Laporta, que te va a sorprender. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la oportunidad que se le abre al Barcelona con Matis Delic. La Juventus de Turín quiere volver a ser campeona de Italia y tiene en mente hacer una reestructuración en su plantilla. Así lo ha dejado claro la caseta del Sport. Quienes afirman que Paulo Dybala no sería el único jugador importante de la vecchia señora que podría abandonar el equipo en la próxima ventana de traspasos. El argentino no pudo llegar a un acuerdo para renovar su contrato, en gran parte por las constantes lesiones que tuvo con la camiseta Blanco Neri y por los elevados emolumentos que deseaba percibir. Ahora el rotativo italiano afirma que Matis Delic también forma parte de ese grupo de estrellas que podría abandonar el Juventus Stadium en verano. El zaguero no sería intocable para la Juve y estarían dispuestos a prescindir de sus servicios si una buena oferta es puesta sobre la mesa. Eso sí, su precio rozaría el valor de inversión que hicieron en 2019 cuando llegó desde el Ajax de Amsterdam a cambio de 85,5 millones de euros. Todo esto porque el objetivo principal de la Juve sería Niccolò Zenioli de la Roma. El defensor es el futbolista más cotizado de la familia Agnelli y desde el diario aseguran que la propuesta de los juventinos sería una sesión con opción obligatoria de compra, algo que parece difícil de aceptar para la Secretaría Técnica Capitalina. Con 19 años el neerlandés aterrizó en tierras trasalpinas después de haber disputado una Champions League impecable, donde se quedó a segundos de alcanzar la primera final internacional del Ajax en 24 años. Ahora, si bien el de Leiderdog podría estar disponible durante el mercado veraniego, lo cierto es que es un fijo dentro del once de Massimiliano Allegri. De momento, acumula 2.990 minutos en 34 partidos en todas las competiciones, en donde ha visto puerta en dos oportunidades. Por tanto, aquí dejamos la opción de Matis De Ligt. Vamos a hablar ahora del futuro de Sergi Roberto, y es que el representante del de Reusar Remetido contra Laporta. Josep Maria Orovic, agente de Sergi Roberto, ha dado su versión de los hechos con respecto a la renovación de su representado con el FC Barcelona. En una entrevista con el diario Mundo Deportivo, habló sobre las últimas declaraciones de Joan Laporta, dando a entender que estas no eran del todo ciertas y que no se ajustan a la realidad. El propietario de la agencia Tactic Group desmiente que la institución azulgrana les haya hecho tres ofertas desde el mes de julio para prorrogar el contrato por varias temporadas. En agosto hubo una contraoferta del club muy a la baja, agregó. Además, también contrasta que fue el 9 de septiembre, no en diciembre, que se realizó el único encuentro presencial. Nos enviaron después una documentación que nada tenía que ver con lo hablado. No se parecía en nada a lo que le dijeron, sentenció. Orovic, que también representa a Sergio Busquets, asegura que todos sus intentos posteriores para reunirse eran desatendidos. Ellos solo enviaron una propuesta. Intentamos reunirnos una y otra vez. Me daba la sensación de que todo eran largas, dijo. El manager especifica que conversó con Mateo Alemani y que no se avanzó porque él insistía en que es un asunto que lleva el presidente. Cerca de finalizar, lamenta la imagen que está dando la entidad de Serri Roberto, con unas pretensiones económicas que no son ciertas. Perdonó una parte importante de su salario, aplazando además una cantidad más que considerable de su ficha. No es de los más caros de la plantilla, ni mucho menos. Es canterano culé desde que nació y quiere el Barça. Nunca se ha desmarcado de ellos, expresó. Por último, Orovic insistió en que el propio Xavi quiere que el centrocampista continúe dentro de su plantel. Lo ha dicho públicamente en rueda de prensa, también al propio jugador y al club. Se lo ha dicho a Alemania y a Jutti, pero entiendo que no quieren meterse en cuestiones económicas. No es su cometido, apuntó. Añadiendo que espera que todo se resuelva de forma rápida y que les diga de manera clara si cuentan o no con Sergio. Por tanto, tensión entre las dos partes. Vamos a hablar ahora de la lista de convocados de Xavi para el Barça-Sevilla de Liga. El FC Barcelona recibe al Sevilla FC este domingo en el Camp Nou en el partido correspondiente a la jornada 30 de la Liga. El cuadro dirigido por Xavi Hernández llega después del parón de selecciones y de golear al Real Madrid 0-4 en el Santiago Bernabéu. Ahora los catalanes quieren asaltar la segunda posición de la tabla y seguir con una buena racha de partidos sin conocer la derrota. Xavi no se reservará nada pese a que 10 de sus jugadores fueron convocados por sus países en la fecha FIFA. Dani Alves será titular por el costado derecho, ya que Serginio Dez continúa siendo baja indefinida por una lesión en el bicefemoral de su muslo izquierdo. Por el carril zurdo transitará el indiscutible Jordi Alba. Eric García se mostró sólido en su última presentación en Madrid, al igual que con España y podría arrancar desde el inicio en el eje de la saga. Ronald Araujo, que jugó los 180 minutos en sus dos partidos con Uruguay, podría acompañarle como central o trabajar por la banda como recambio de Alves. La jerarquía y experiencia de Gerard Piqué también puede pesar en la dirección de la garense, por lo que es una opción a considerar. En la medular, el capitán Sergio Busquets estará presente dentro del once, mientras que Pedri y De Frenkie de Jong deberían completar el medio campo. Por otra parte, Gabi podría incorporarse por el costado izquierdo, como en sus últimas presentaciones o como complemento dentro del trío de centrocampistas. Ya en el frente de ataque, Guzmán Dembélé vería acción desde el comienzo, mientras que en paralelo estará Ferran Torres. Adama Traoré también podría ser tomado en cuenta desde el arranque. De nueve, el polivalente Pierre-Emerick Awameyang, aunque Memphis Depay también estará atento de una nueva oportunidad. Por su parte, Liv de Jong ha dado positivo en COVID y será baja para el compromiso. Marc-André Ter Stegen, Gerard Piquet y Ronald Araujo, Sergio Busquets, Ricky Push, Osman Dembélé, Dani Alves, Memphis Depay, Adama Traoré, Martín Bray Wade, Neto Mugrara, Nico González, Kremlin Lenglet, Pedri Jordi, Alba Ferran Torres, Frenkie de Jong, Oscar Minguesa, Eric García, Pierre-Emerick Aubameyang, Serevic Gabi. El conjunto de Julien Lopetegui llega al encuentro después de empatar 0-0 ante la Real Sociedad en el Ramón Sánchez Pizjuán y de caer ante el West Ham en Inglaterra en la Europa League. Los andaluces suman dos empates al hilo en liga, lo que les deja en una situación comprometedora en su visita al Camp Nou. Una derrota les envía a la tercera posición después de estar todo el campeonato en la lucha por la punta. Y ya para acabar, vamos a hablar del optimismo de Laporta de cara a lo que queda de liga. Joan Laporta, presidente del Barcelona, ofreció unas declaraciones a TVE en las que habló de su gran objetivo, ganar el título de la liga. Tras tenderle la mano a Haussmann Dembélé y deslizar la posibilidad de renovar al francés, se mostró optimista con el trofeo de primera división. Estoy convencido de que podemos ganar la liga, es más, vamos a ganarla, y lo argumento de una manera sencilla. En el último tramo de la temporada venimos muy fuertes, con el equipo funcionando a pleno rendimiento, con un entrenador que tiene claras las ideas y nos hace jugar a nuestro estilo genuino de fútbol. Hemos recuperado nuestras esencias y tenemos que ir con optimismo y voluntad a que vamos a por la liga. No será fácil, es evidente que es un gran reto, pero yo lo veo factible, comentó Laporta. Este fin de semana, el Barça, tercero con 54 puntos, recibe en el Camp Nou la visita del Sevilla, que es el segundo clasificado de la liga con 57. Además, el Real Madrid, líder de la competición, con 66 puntos, visita al Celta en Vigo, dos encuentros de los que también quiso hablar el dirigente azulgrana. Hay que ganar al Sevilla y a ver qué hace el Real Madrid en Vigo, porque no son fáciles estos partidos. No queremos ofender a nadie y respetamos a nuestros rivales, pero tenemos muy claro que para aspirar a la liga hay que ganarlo todo, declaró. También tuvo tiempo Laporta de hablar de la llegada de Xavi Hernández a lo anquillo culé. Mi mejor decisión desde que soy presidente ha sido incorporarlo como entrenador. Es evidente que la tenía que haber tomado antes, pero todo es más complejo de lo que la gente se piensa. Además, Laporta también habló del histórico récord conseguido por el Barça femenino en el Camp Nou. Es una emoción enorme, no solo por el fútbol que practica, sino porque es un equipo de ensueño. Lo importante es mantenerse, eso es lo más difícil. Va camino a ser historia, grandes talentos y grandes personas, humildes, trabajadoras y auténticas. Queremos reforzar el proyecto del fútbol femenino. La trascendencia social que tiene también nos viene muy bien. Fue un día que marca la historia para el club. Por tanto, estas son las palabras de Laporta. Vamos a ganar la liga, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor no os la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!